Bueno, buenas tardes, voy a ser breve, porque está casi todo dicho y ser reiterativo muchas veces no contribuye a una mejor comprensión o a un mejor posicionamiento sobre un problema tan complejo y tan serio como el que estamos hablando. Venía preocupado porque cuando vi la moción del Partido Socialista, que vamos a votar que sí, es obvio, porque además han admitido las enmiendas que les hemos propuesto, pero yo venía preocupado cuando vi la moción porque echaba de menos en el párrafo final que no hubiera un posicionamiento claro y rotundo en la derogación del Decreto 16-2012. Venía preocupado porque los socios de Ciudadanos, en el programa que tienen con él, suprimieron justamente la alusión al Decreto 2012 y porque los socios de Ciudadanos, cuando el Gobierno catalán estuvo luchando y bordeando la legislación para mejorar la situación de los iberantes en Cataluña, votaron en contra. Y porque el Gobierno de Ciudadanos, cuando se hizo esta misma moción en la Comunidad de Madrid, también se abstuvo. Y dije, ¡uy! A ver si esta relación de amistad va también a llevar a eso. Así que me alegro mucho y me alegro mucho de que Ciudadanos haya cambiado de posición. Muchísimas gracias en nombre de todos. Muchísimas gracias. Yo creo que es una buena noticia para todos nosotros. Porque, claro, la ley, la ley, el decreto, quebró completamente un logro, un logro de ciudadanía, un logro que no solamente favorecía a las capas más débiles, ¿no?, sino que era un logro que nos cuestionaba a todos. Pero, además de eso, el decreto hizo dos cosas todavía mucho más graves, creo yo, o tan graves como esa. Una, poner también en riesgo a las capas más débiles con la cuestión de los copagos. Y la otra, muy importante, poner niveles de asistencia. Eso es gravísimo. Esos niveles de asistencia yo creo que es un misil de fondo y profundo a la propia concepción de cohesión del sistema sanitario. Esas tres graduaciones son absolutamente inadmisibles. Por eso nosotros, ahora que veo que estamos de acuerdo, pues obviamente no tengo más que felicitarnos, ¿no? Venía también, venía también, yo que soy bastante inocente en política, ¿eh? Soy completamente nuevo, a pesar de los años, pero así en política de esta, nuevo. Yo venía también, de verdad, lo digo de verdad, intentando convencerles a los del Partido Popular que se habían equivocado con el decreto. Lo digo de verdad. Digo, pensaba, digo, pues seguramente los del Partido Popular, con buena intención, bueno, pues querían mejorar el sistema. Hemos convivido mucho tiempo dentro del sistema público de salud, todas las formaciones políticas, ¿eh? Con pequeños matices coyunturales, pero hemos convivido durante muchísimo tiempo, ¿no? Y eso ha sido un avance y ha sido un logro. Pero yo cuando surgió el decreto, decreto que, hombre, deben de reconocer que nadie aplaudió, nadie. Ni asociaciones profesionales, ni asociaciones vecinales, nadie, ni instituciones, ni gobiernos, nadie aplaudió. No pueden decir que fue un decreto maravilloso. No, no pueden decirlo, ¿no? Pero yo dije, seguramente ahora igual están dispuestos a rectificar. Digo, ¿y por qué yo pensaba eso? Yo pensaba eso inocente de mí porque si algo no podemos soportar nadie, tengamos la ideología que tengamos, es el dolor ajeno. Eso no lo podemos soportar nadie, claro. No, no, por supuesto. Nadie podemos soportar el dolor ajeno, ¿no? Nadie, nadie, nadie. No estoy diciendo que ustedes no, por favor. Estoy diciendo que todos tengamos la ideología que tengamos, no podemos soportar el dolor ajeno, ¿no? Pero esto, pensaba yo, deben de ser conscientes de que ha causado muchísimo dolor. ¿Por qué ha causado muchísimo dolor? Porque de entrada, de entrada con el decreto, solamente 900.000, 900.000 que estaban en situación ilegal en España, quedaron excluidos. Dolor, dolor, seguramente sí que tuvieron muchísimo. Y eso, y eso sí, seguro, seguro, mirad, mirad. Llevo, como seguramente alguno de vosotros, ¿sabes que hay un compañero médico que andaba también en los traspantes de Canarias que todavía no he saludado? Bueno, llevo 45 años en el sistema. Y 45 años en el sistema me han dado, yo diría que soy, pues eso, casi un vivo de toda la evolución. De un sistema prácticamente inexistente, partíamos de la beneficencia, a un sistema de cobertura universal, que es lo que nos trae, a un sistema en absoluta decadencia. De verdad, no sé, de verdad, no sé quién les informa. De verdad, de verdad, de verdad. El sistema está deteriorado, el sistema está deteriorado y tenemos que hacer la reflexión, porque entre todos juntos, entre todos juntos, debemos de tratar de mejorar un sistema que está deteriorado. Debemos de asumirlo, porque eso es el sentimiento de los profesionales y de la ciudadanía, guste o no guste. Bueno, pues llegado aquí, pensaba yo también añadir, se equivocaron, estaría bien todo mundo nos equivocamos en la vida y en la política, estaría bien rectificar, estaría bien rectificar por el bien de todos. Veo que lo van a rectificar. Lo siento de verdad, lo siento de verdad que no rectifiquen, porque el sistema público sanitario depende de todos nosotros, depende de todo el sistema político, social, no depende solamente de una parte. Por eso yo creo que es muy importante que hagamos todos la reflexión y que seamos todos conscientes de que es mucho lo que tenemos y que es mucho lo que nos podemos perder. Muchísimas gracias. 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 Gracias.